El colectivo de artistas de la Villa de Ingenio, Arte e Ingenio, está organizando su primera exposición colectiva a través de la recién creada Sala Virtual de Arte en Facebook. Bajo la denominación Mascarada, Pandemias, Caretas y Demonios, se inaugurará en el mes de septiembre acogiendo todo tipo de expresión artística relacionada con la cuarentena, la COVID-19 y su irrupción en nuestra vida. Cabe recordar que la sala está abierta a cualquier artista que quiera presentar su trabajo. Las personas interesadas en participar en la exposición Mascarada tienen hasta el 31 de agosto para enviar sus obras al correo electrónico salavirtualdearte.com, indicando título de la obra, técnica, opcional, nombre del autor o seudónimo y enlace de Facebook o Instagram, también opcional. Por la Ley de Protección de Datos no se publicarán datos personales más allá de los propios de la autoría de la obra y la organización se reservará el derecho a no exponer la obra enviada si se vulnera alguna de las normas fundamentales de Facebook o leyes españolas en vigor. Los requisitos son los siguientes, que sea obra propia, inédita o al menos de este año y que, verse sobre el tema en cuestión, se aceptará cualquier tipo de expresión artística, ya sea vídeo, fotografía, pintura, ilustración, cómic, performance, música, poesía, relatos, etc.